El ex senador panista y ahora morenista Raúl Paz Alonso señaló que la inconformidad de muchos simpatizantes y militantes de la 4D por la designación de los nombres a cargos de elección popular son exageradas y aseguró que la transformación llegará a Yucatán en 2024. Es normal que en periodos electorales el que estamos viviendo se exageren distintas expresiones. Yo estoy seguro que el movimiento está más unido que nunca, que vamos a ganar la gubernatura, que la cuarta transformación va a llegar a Yucatán y que poco a poco los conflictos se irán solucionando como pasa en todos los partidos y pues a veces de algún lado se exageran más que todo. Hay cosas que se sobredimensionan y cosas que se disminuyen, sobre todo en los medios de comunicación, entonces veremos el 2 de junio todas estas preocupaciones. Sobre la polémica que ha causado el nombramiento de Rommel Pacheco a la alcaldía de Mérida, el ahora morenista se limitó a contestar que el ex clavarista es una opción fresca y que será una elección competida. Y aunque Paz Alonso estuvo por varios años apoyando las acciones y causas del panista Renan Barrera Concha, señaló que el trabajo de quien fuera tres veces alcalde de Mérida ha dejado mucho que desear. La alcaldía de Mérida es un bastión importante de acción nacional que creo que va a estar competida. Va a estar competida y veremos qué quiere los meridanos. El senador estuvo presente en el registro de Joaquín Díaz Mena. Como candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia conformada por Morena, PT y Partido Verde Ecologista de Mérida por la gobernatura de Yucatán. Ahí también fue cuestionado sobre los conflictos de interés que presuntamente tuvo Guacho Díaz cuando los dos eran militantes del PAN y precisó que solo fueron rumores de la prensa mediática. Nunca hubo cicatrices. Es la narrativa mediática que ustedes han hecho con todo respeto a los medios. Eso fue una circunstancia política en el 2018, pero estoy seguro que la decisión de él, que hoy por hoy, mira lo que nos da los frutos de poder ganar la gobernatura, tuvo otras razones. Y las conocemos todos y a muchos de ustedes también, pero no los saquen en los medios. ¿Ya la la diga? Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francelipat, Noticias Teleplay.